Personal policial de esta comisaría en trabajos simultáneos preventivos a través de notas de servicio de la dirección de policía. Realizamos varias barreras, control preventivo de vehículos y personas en la zona, más todavía en estas fechas especiales, logrando varias aprehensiones, como así también incautaciones en motocicletas. Una de ellas, la que usted estaba mencionando, se trata de la detención de un ciudadano de nombre Jonathan David Cabrera Romero, de 26 años de edad. El mismo, en un control preventivo, fue demorado por transitar con una motocicleta sin chapa y en el momento de corroborar sus datos, el mismo, según base de informática, la Policía Nacional cuenta con dos órdenes de capturas. Uno de ellos sería por el supuesto hecho de incumplimiento del deber legal alimentario y otro por extorsión. El mismo ya se encuentra a disposición del juzgado de la causa y del Ministerio Público. ¿La marca de la motocicleta que lograron incautar en el poder del mismo su oficial? Sí, él se encontraba al mando de la motocicleta marca Kenton, color azul 125. En el momento no contaba con ninguna documentación del biciclo, como así también documentaciones personales ni registros de conducir. La motocicleta ya se encuentra en esta dependencia y posición del Ministerio Público. ¿Dónde se logró dar su aprehensión? Su aprehensión se logró en General Cabañas y Marical Estigarribia, de la zona céntrica de la ciudad. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió esto su oficial? Realizamos a las 14.45 horas aproximadamente. Hay que destacar también la importante labor de controles que se están realizando. Exactamente, estamos realizando un control preventivo por la zona, especialmente a motociclistas que transitan sin chapa, con dos acompañantes, instamos a la ciudadanía también a que cuenten con todas sus documentaciones requeridas en el momento de salir al mando de un, ya sea biciclo o un vehículo automotor.